Música Mira en que tiempos vivimos, ya estamos en el 2000 Tu parro es clavo y sigues dormido, pero te sientes feliz Tu ignorancia y tu cultura son su voto y su poder Con cerebro de borregos eres de muy buena fe Somos la base del puente, somos la puta feliz Somos chiquitos y pepe, somos el hazme reír otra vez Música Un sentimiento blanco y verde, hace tiempo se perdió La historia nos hizo amables, antes de todo en lo exterior Todos los calificativos, bajan por despeñaperros El domingo el más gracioso, el lunes el más vago y ratero Somos la base del puente, somos la puta feliz Somos chiquitos y pepe, somos el hazme reír otra vez Otra vez Otra vez Si además de ser esclavo, sigues siendo solidario Es muy fácil ser tu padre, muy bonito, tu hermano Mientras sigamos así, pasan de su independencia Prefieren ser castellanos, mientras el sur revienta Somos la base del puente, somos la puta feliz Somos chiquitos y pepe, somos el hazme reír otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Somos chiquitos y pepe, somos la buena